Alrededor de las 12 y 15 horas de esta madrugada se sintió un movimiento telúrico con intensidad de leve a moderada. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo tuvo epicentro 16 kilómetros al noreste de la zona de Nuevo México en Jalisco y alcanzó una intensidad de 4.0 grados. Este fenómeno natural se percibió mayormente en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Bomberos municipales y estatales realizaron recorridos de supervisiones en viviendas, hospitales y principales edificios de la ciudad para verificar que por este sismo no hubiera afectaciones. Tras las investigaciones solo se encontró una finca que presentaba una grieta sobre la calle Nelson al cruce con Avenida México. Sin embargo, tras la evaluación se comprobó que no representaba un riesgo. Cabe señalar que durante el resto de la madrugada oficialmente no se informó de alguna réplica por este sismo. Sin embargo, las autoridades continuarían alertas. Sí fue perceptible para algunas personas, pero lo que está causando, le causó un poco de alarma, pero ya constantemente allí se encuentran tomando las medidas pertinentes de prevención, se están llevando a cabo la supervisión de las diferentes áreas en diferentes puntos del municipio y hasta el momento no se reporta mucho el daño. Con imágenes de Arturo Vázquez reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.